Cada vez que voy al cementerio y empiezo a recorrer, no, las caras que veo de los amigos, de gente que yo no sé, viste, y aparecen ahí No, 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 aparte, viste, los pueblos Viste que ponen la fotito Sí ¿Qué? Sí, no, 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 cambiemos de tema, no, me pone mal eso No, te pone mal, bueno, no, te pone mal Sí No hay cementerio Sí, hay, pero bueno, ¿no me puede poner mal un cementerio? Y allá no se creman tanto, viste, allá van con el cajón derecho para mí Acá creman a todos, ¿no? Viste que hay crematorios Imagínate si alguien agarra por primera vez el programa Fui al crematorio De fútbol ¿De quién? Fui al crematorio ¿Al crematorio de Corral de Busto? No, cuando falleció la abuela de Nancy, fui al crematorio, entonces hablé con la tipa, la presidora, ahí, la capa Y le digo, dejame entrar La gerenta Me dice, no, es difícil, Oscar, no, no me hace nada Y entré, y había una cola ¿Qué miraste? Para el crematorio había una cola de cajones, había como 20 que pintó en fila Sácalo de ahí, sácalo, sácalo No, no, no ¿No? Pasa esto, eh No es una locura Sí, está bien Es la vida, es la vida No, es la muerte Si te hace falta contarle a la vez de la tarde Bueno, no, 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 no ¿No estás preparado? No, no, no Bueno, escuchá ¿Sacan la ceniza en la cajita? No, van sacando Después sueño Van sacando del cajón Los meten como... No, basta Podemos cambiar, sí No, 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 no fue así No, lo que vi, no ¿Cómo fue? Una señora No, llevátelo, llevátelo No podemos, no, no Metieron a una señora Te juro, pollo Chau, no, chau Seguimos Fue terrible Esteban que ya que te fue la misma ¿Eh? Chau Esteban que después te den la misma Lo bueno, lo bueno que tiene razón No, y fue así No, y fue así Te meten como una señora Esa es una fuente grande Y van adentro Y después te agarran Y agarran ceniza de... Te lleva la ceniza de 5 o 6 Eso que te lleva la ceniza de tu mamá De tu papá Toda mentira Te lleva de todos los que pasaron Te lleva el que toque El otro te llevó la tuya Y vos llevas el del otro Una mezcla de ceniza Pero pasa esto Hay que tomarlo así Porque pasa así La señora se sentó Le juro ¿Cómo se sentó? Me impresionó Y ahí me fui Mirá que me la banco Pero del mismo fuego Claro Los nervios No sé qué pasó Se sentó Y ahí me cagué Y ahí me fui Nadie fue al crematorio No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo prefiero ir al planetario Vamos al planetario Jardín japonés No, no, no No es una linda excursión Bueno, está bárbaro Che, sigan así Sigan así Es algo normal de la vida No, no sabés El ser humano La gente está haciendo cola Para ir a ver Es increíble No te puedo creer Hay excursiones Están regalando entradas ¿No te llama la atención? No, ahí sí No te llama la atención Tenemos que hacer ¿Vos te diste cuenta De lo que hiciste? Conté lo que pasó Lo que pasé Así tal cual me pasó No inventé nada ¿Vos nunca fuiste? No, no, no La de pausa La de pausa Perdón ¿Tus abuelos viven todos? No, no No No